Hola, hola, bienvenidos a una cápsula más de desarrollo humano. Soy tu servidor y amigo Carlos Gil y en esta cápsula de desarrollo humano te quiero hablar de que te automotives. Sabes que nadie más que tú puede ser capaz de motivarte. Siempre estamos buscando que alguien nos motive, pero no hay mejor motivación que la que puedes ejercer tú mismo. ¿Y cómo te puedes automotivar? Bueno, mira, la palabra motivación viene de tener un motivo para vivir. A ver, la vida ya la tienes. Ahora, ¿para qué quieres esa vida? ¿Qué quieres hacer con esa vida? Considera la vida como un verdadero regalo. Considera la vida como un verdadero privilegio. Entonces, la mejor forma de automotivarte es aprovechar cada instante de tu vida. Esto no quiere decir que no tengas problemas. Esto no quiere decir que no estés pasando tal vez por momentos o por situaciones adversas. Todos, todos estamos pasando por situaciones menos fáciles en este año 2020. Un año de pandemia, un año en donde muchas personas han perdido su empleo, muchas personas han perdido su empresa, muchas personas y lo más lamentable, han perdido seres queridos. Entonces, dicen que les falta una motivación. Bueno, yo te quiero decir, no hay mejor motivo para vivir que tú mismo. Mira, este es un buen momento para que si tú estás respirando por tu cuenta, ese es un motivo para estar inmensamente feliz. Pero ¿cómo te puedes motivar o cómo te puedes automotivar? Encontrando algo que te guste hacer. Mira, lo peor que puedes hacer en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Así es de que una forma de motivarte es empezar a hacer algo, que lo que quieras. Abre un cajón y empiézalo a arreglar. Fíjate que es una temporada excelente para hacer una limpieza, para mover la energía, por ejemplo. Para tirar, para regalar, para vender todo aquello que ya no necesitas. Es un buen momento para revisar tu guardarropa. ¿Qué cosas hace mucho tiempo que no te pones? Pues regálalas, véndelas, tíralas, hazle lo que quieras. Muy probablemente eso que tú ya no quieres o ya no necesitas. Alguien lo podrá necesitar. También mira, otra forma de automotivarte. Levántate temprano, vence la flojera y arréglate. Hay muchas personas que pues como no tengo que salir, pues ando en pijama todo el día. No, 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 no. Nada de eso. Vístete cómodamente si quieres, pero vístete. Las mujeres arréglense, maquillense, los hombres peínense. Si te gusta usar corbata, pues ponte tu corbata para que no se trata de agradarle a otros. Ay, es que como no voy a salir, ¿para qué me arreglo? Arréglate para sentirte bien contigo mismo. Arréglate para sentirte atractivo, para sentirte atractiva. Es increíble, por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo que el maquillaje puede hacer. Oye, pero nadie me va a ver. Pero te vas a ver tú, te vas a ver en el espejo. Mira, es un poco como los automóviles. No sé si te ha pasado. Puedes tener un automóvil, pues a lo mejor no de un año muy reciente y a lo mejor hasta está viejito tu coche. Pero mira, lo lavas, huele a limpio, está bien aseadito tu coche, hasta lo ves más nuevo. Pues exactamente lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Busca, busca algo que hacer. Busca una forma de ser productiva. Métete a un multinivel. Ve qué negocios puedes hacer. Ve a quién le puedes llamar. A qué persona, a qué familiar, a qué amigo. Tienes mucho tiempo de no llamarle. Háblale aunque sea para platicar. No importa, aunque hables del tiempo, del clima, de lo que tú quieras. También algo muy, pero muy importante, algo infalible para levantar el estado de ánimo. Escuchar música. Escuchar la música que sea de tu agrado. Fíjate que hoy, como nunca, tenemos la oportunidad de escuchar la música que nos gusta y hasta para escuchar música que no conocemos. Acuérdate que no hay mejor forma de elevar nuestra frecuencia vibratoria que a través de escuchar música que sea de nuestro agrado. Por ejemplo, te metes a Spotify, te metes a YouTube, te metes a todas estas plataformas, buscas a tu artista favorito y te vas a dar cuenta que hay canciones de ese artista que tú ni siquiera conocías. O van a salir artistas que están relacionados con ese género que a ti te gusta, pero que no conocías. Bueno, pues hay tantas cosas que se pueden hacer. Mira, automotívate, por ejemplo, a través de una buena cocina. Si estás en casa, si puedes, pues hazla de gourmet. Busca alguna buena receta. En internet hay muchas, en YouTube hay muchas, muchas muy económicas, muchas muy fáciles de hacer y es una forma también de divertirte. Es una forma de salir de la rutina y pues también es una forma de ofrecerle a tus familiares algo distinto. Oye, Carlos, pero no tengo familiares o vivo solo o viva o sola. Pues conviértete en tu propio chef y cocínate algo delicioso. Así como un regalo que tú te das. Pues también hay tantas, tantas cosas que podemos hacer. Ponte a leer. Hay tantos libros. Los libros son una forma de viajar con la imaginación, de conocer otras épocas, de conocer otras costumbres. Ponte, aprende a tocar algún instrumento musical. Siempre tuviste ganas de aprender a tocar piano y nunca lo hiciste. Pues ahora cómprate un teclado. Hay teclados muy económicos ahora, de tres mil pesos, de dos mil pesos. Hay para todos los presupuestos. Bueno, no son los que usa Paul McCartney o Andrés Rieu, pero te pueden servir para aprender. Este juega monopolio, juega juegos de mesa con tus familiares, juega cartas. El chiste es que encuentres cosas que quieras hacer que te gusten hacer. O inclusive a veces hasta hacer cosas que no te gustan. Este, tal vez limpiar la casa. Mira, en el momento en que lo estás haciendo, dices, ay, qué tedio. Pero cuando terminas, dices, mira qué bonito quedó. Oye, hasta se ve más luz. Aprende cosas nuevas. Métete a cursos. Ahora hay muchos cursos que se pueden tomar. Algunos de ellos gratuitos. Algunos de ellos tienen costo. Pero esa es la mejor inversión que puedes realizar. Invertir en ti mismo. Y te recuerdo cuál es la motivación más grande que puedes tener. Estar respirando por tu propia cuenta. Ese es un gran motivo. Así es de que mira, sonríe, siéntete feliz. Los dichos son ciertos. Al mal tiempo, buena cara. Y lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Así es de que mantente activo. Haz ejercicio físico. Oxigena tu cuerpo. Produce endorfinas. Asume una actitud mental positiva. Y pues a esperar tiempos mejores que estoy seguro que muy pronto vendrán. El chiste es que tú te conviertas en tu propio motivador. Soy tu servidor y amigo Carlos Gil. Te recuerdo que todos los días a las nueve de la mañana tendrás una cápsula como esta. A través de Facebook, a través de YouTube y a las seis de la tarde tu programa Opciones de Vida. En donde tocamos los temas con un poquito más de amplitud. Todos los enlaces para que nos veas a través de Facebook o de YouTube. A través de mi página de internet. Triple W punto yo soy Carlos Gil punto com. Te deseo lo mejor de la vida hoy y siempre. Asume una actitud mental positiva. Acuérdate que nadie te puede motivar más que tú. Oye, tienes chiquitines ahí cerca. Que eso sean tu motivación. Prepárales algo rico. Prepárales alguna golosina. Platícales tus experiencias. Bueno, convives. Salte a andar en bicicleta. Eso sí, y no me canso de decírtelo. Con todas las medidas de precaución. A utilizar de manera correcta el cubrebocas. No lo uses de pechera, no lo uses de portapapada, no lo uses como odalisca. Utilízalo completo. Oye, pero es que me lastima. Te aseguro que puedes respirar mejor con un cubrebocas que con un respirador artificial. Si no te cuidas tú, nadie lo va a hacer. Te deseo un día extraordinario. Te deseo un día lleno de éxito, lleno de realización y de cosas buenas y maravillosas para ti y para todos tus seres queridos. No me resta nada más que agradecerte tu atención y decirte ¿Quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma. Yo soy, yo puedo y yo merezco. Haz afirmaciones. También son otra forma de automotivarte. Acuérdate, el principal motivo eres tú. Sonó a canción, ¿verdad? Hay una canción que dice algo así. Pero tu principal motivo debes de ser tú. Amigos Opcionautas, reciban saludos afectuosos y nos escuchamos pronto. ¡Hasta la vista!